Y que pasa señores, aquí Rayo la Vida, hoy con un nuevo vídeo de Arsi, señores, hoy os presento aquí a mi mano izquierda, os presento al moreno, este es mi vecino, nació picador y morirá picador, es el mayor farmeador de mi server, amigo mío, y la verdad que tiene una casa de metal espectacular, no es nada de lo que tiene dentro en su interior, no he querido enseñar nada porque es muy suculento, tiene muchas cagas fuertes con muchísimo metal, es el máximo farmeador, creo, de nuestra tribu y de nuestro server, nació con un pico bajo el brazo, sí señores, no nació con un brazo ni con una pelota como un futbolista, nació con un pico de picador, tiene una segunda casa en el volcán, tiene forjas industriales allí para quemar y quemar metal, pero como si no hubiera un mañana, y la verdad os quería enseñar porque se ha creado también una cosa que poca gente creo que a día de hoy se la construye, es la plataforma elevadora, lo que viene a ser el ascensor este, se ha hecho el más grande que se puede, que soporta muchísimo peso, y como podéis ver en la imagen, hasta incluso cargo el dragón, sí, la verdad que este elevador es tan bastante guapo, él se lo ha puesto abajo de su casa, a ras de su casa, puedes hacer paradas también para hacer pisos, para interactuar con tu casa, él no ha querido hacerlo así, él se lo ha querido hacer con una especie de ático, donde tiene todos sus animales, si os fijáis el suelo es de cristal, sí señores, el suelo es de cristal, nosotros no sabíamos si iba a resistir, pero sí, en el momento que subió un animal bastante pesado, subió un bronto para probar, la verdad, el animal, y no se rompía el suelo de cristal, resiste bastante bien, y la verdad que está muy chulo, tiene unas vistas desde arriba a nuestro puerto, y a toda nuestra zona de la isla, la verdad, tiene unas vistas privilegiadas, es uno de los mayores farmeadores e inversores en la industria del metal de Ark, si tenéis que hacer un trato de metal a hablar con este hombre, el chino moreno, no es chino, pero su usuario es chino, y se ha hecho un personaje moreno, y bueno, realmente él no se hizo el personaje moreno, él era blanco, lo que pasa es que de tanto estar en el volcán, se ha tostado la piel, nosotros se lo dijimos de un principio, chino, tú te has hecho un personaje blanco, y de tanto tiempo que estás en el volcán, te has vuelto moreno, literalmente, y le encanta farmear, tiene el mayor poder adquisitivo de la isla de metal, lo vuelvo a repetir, como podéis ver, las vistas son increíbles, mola muchísimo el ascensor, la verdad que es una chetada, cuesta muchísimo, muchísimo de farmear metal esto, porque te tienes que farmear lo que es la viga, el elevador, luego ponerle energía con un generador, con gasolina, y aparte hacer la plataforma, que en la plataforma también hay tres versiones, igual que de raíles hay una versión, y de plataforma hay una versión, también hay tres versiones, está la pequeña, la mediana, y la grande, en este caso la grande, como podéis ver, acaparar dragones super grandes, que podríais haceros, él en un futuro está pensando expandirse, y ahora que viene con la crianza de dragones, que se va a criar el también dragones, se está haciendo una nave, que le caben 10 dragones, sí señores, 10 dragones, no sé si, o sea, es que tiene tanto metal, que puede hacer realmente lo que quiera, farmea muchísimo metal, se ha tirado muchísimos días farmeando metal, y sigue, y sigue farmeando, si vierais las forjas que había al principio de tener la forja industrial dentro de su casa, era una, literalmente una refinería de metal, o sea, tenía millones de forjas ahí, todo el día quemando, y quemando, y quemando metal, normal, para construir dichas estructuras que estáis viendo en la imagen y la plataforma, requiere muchísimo de metal, cantidades exageradas, rollo 3000, 4000 y 5000 de metal, la verdad que es costoso, pero bueno, luego tiene una protección bastante tocha, y que encima queda super guapo, si ahora se pone a decorarlo, podría pintarle el metal, y la pasarela podría pintarla, a él no le gusta, a él le gusta el toque reflejo de metal, por eso no se lo ha pintado, pero la verdad que está bastante guapo, y se lo dije, te voy a hacer un vídeo, porque es que esta casa poca gente se la hace en Ark, sinceramente, no tiene ni tanta paciencia, ni tanto tiempo, ni se tira tanto tiempo picando, porque realmente hay gente que le pasa, a mí me pasa realmente, si yo me tiro dos o tres días farmeando para construirme algo, al final acabo colapsado de tanto farmear, o de tanto construir, y necesito tamear, o pegarme una vuelta por ahí con el dragón, o matar, o hacer otro tipo de cosas, porque si no, en este caso, mi vecino, el moreno, no se cansa de farmear, como podéis ver, la casa que tiene, cuesta una cantidad excesiva de metal, pero excesiva, y la verdad que él la disfruta, se siente orgulloso, y es uno de los mayores constructores de nuestra isla, y nuestro server. Bueno, señores, espero que os haya gustado, aquí os dejo con el fondo de la casita de imagen de la casa, y el elevador de mi vecino, la verdad que cualquiera que pasa por la isla, para, porque ver la casa, ya solo sorprende tanto cristal, y tanto metal, ya solo, literalmente, poca gente se construye mucho metal, y menos en PvE, que estamos jugando nosotros, porque ya sabéis que no os pueden atacar, ni nada, hay mucha gente que nos está diciendo, ¿por qué jugáis en PvE?, ¿por qué?, porque nos gusta, porque queremos exprimir el juego, saber el 100%, criar dragones, hacernos cuevas, artefactos, todo lo que conlleva el arc, y cuando ya me canse de saber, literalmente, tamearme todos los animales, utilizar todos los kibbles, hacerme todas las cuevas, y exprimir el juego al máximo, ya tendré tiempo de que me maten, matar, y de raidear, porque para eso, ya estoy cansado, sinceramente, de ver raideos, y de ver cosas, porque es lo típico que se ve, tanto en PC, como en plataformas de consolas, sinceramente, nosotros exprimimos el juego de otra manera, y somos 20 personas, de mi tribu hay gente que no sabía jugar, a día de hoy ya sabe jugar a la perfección, e incluso vamos avanzando muchísimo, y descubrimos más cosas que en un PvE, o perdón, en un PvP. ¡Gracias!